hola amigos y amigas bienvenidas a mi canal creaciones y bisutería silvia este es el curso de bisutería para principiantes número 115 donde les estaré mostrando cómo realizar este este collar y aretes espero que sea de su agrado y si les gusta puedan regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita le mando un abrazo muy fuerte hasta donde se encuentren ojalá que les sirva este tutorial y puedan realizarlo y que estén muy bien de salud todos en su familia amiga y quisiera que me pudieran acompañar a ver cómo se realiza y vamos a ver primero cuáles son los materiales que van a utilizar primero que nada dos argollas un ganchito de perico para el collar vamos a utilizar las pinzas punta cónica plana y de corte una cadenita que va a medir 45 centímetros que vienen siendo en pulgadas 17 pulgadas y media el alambre calibre 28 dorado 24 y 22 unas gotas de acrílico del número 8 amarillas muy hermosas transparentes unos cristalitos en gota amarillos del número 6 la chaquita calibrada de la más pequeñita rosa fusia un broquel con un orificio ahí abajo para meter el arete vamos a ocupar dos gotas de cristal de estas amarillas que miden un centímetro y medio por dos centímetros y ahora vamos a empezar el proyecto tomando el alambre calibre 24 y vamos a medir una tira de 100 centímetros que vienen siendo 39 pulgadas y medio tomamos las gotas de acrílico y las empezamos a meter al alambre con la pancita gorda hacia abajo yo pensando que todavía lo tenía el alambre pegado al rollo por eso metí todos los cristales aquí en la orilla vamos a dejar un trozo de alambre de 8 centímetros 3 pulgadas y en ese trocito que medimos vamos a empezar doblando el alambre hacia abajo así mire para darle la vuelta de fijar y ahora le damos la vuelta de bisel que es la vuelta completa para enmarcar la gota sostenemos bien la gota y le damos vuelta al alambrito base que dejamos ahorita para que quede bien sostenida la vuelta de bisel ahora tomamos la siguiente gota dejando medio centímetro entre una y otra le hacemos el mismo procedimiento primero la vuelta de fijar y luego la vuelta de bisel y ahora vamos a meter la tercera gota de la misma manera y así vamos a poner las demás que me faltan aquí son 7 aquí ya las puse todas ahora vamos a tomar los cristalitos más pequeños y le vamos a meter con la pancita gorda hacia arriba así mire para que quede lo más delgadito de la gota hacia abajo y ahí le vamos a hacer pero solo la vuelta de fijar ahora metemos el siguiente cristal de gota con la pancita gorda hacia arriba ya sabe y vamos a hacer lo mismo le damos la media vuelta y lo fijamos dándole dos vueltas ahí miren así y así nos vamos a ir con los 6 aquí ya terminé de poner también estas gotitas de cristal ahora vamos a esta parte la vamos a poner aquí miren la vamos a enrollar en el primer en la primera que hice así la vamos a enrollar para para juntar los pétalos nada más dos vueltas y ya y con esto que me que me quedó a este lado vamos a juntar primero esta florecita también de la misma forma vamos a meterlo aquí en la juntando el último pétalo con el primero y le vamos a ir dando vueltas a cada pétalo por adelante y por atrás tomando también los pétalos de cristal transparentes así para fijarlos bien las dos florecitas juntas miren así por detrás por delante y agarramos el cristalito pequeño y el grande así 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 se van fijando ya para que no se mueva ninguna de las dos florecitas porque esto es lo que vamos a hacer con este alambre no vamos a utilizarlo en otra cosa ya aquí atrás junto al sobrante junto con el que me había quedado ahí al inicio que lo medimos se acuerdan entonces los empiezo a entorchar así dándole vuelta porque con eso voy a hacer el portadillo y ya que terminamos de hacer el entorchado acomodamos los pétalitos ahora vamos a tomar el alambre calibre 28 y con la cinta vamos a medir 66 centímetros que vienen siendo en pulgadas 26 pulgadas y ahí le vamos a cortar porque ese trocito es el que vamos a utilizar en esta parte de aquí vamos a poner así el alambre lo vamos a sostener y vamos a empezar a enrollarlo del alambre que entorchamos vamos a darle unas 3 o 4 vueltas ahí a ese mismo alambre también le damos vuelta a las gotitas a una o dos para que quede fijo y podamos trabajar en ellos y con el sobrante pues lo vamos a enrollar así lo que poquito que quedó atrás y lo vamos a meter en el medio de la flor para que no nos vaya a picar y ya tenemos aquí bien fijo el alambre vamos a empezar metiendo la chaquirita miren yo la tengo en tiritas de hilo así así la compré pues y ahora miren para no batallar vamos a meter el alambrito por ella misma así son 26 las que vamos a utilizar en cada pétalo y ya sacamos el hilito y ya no andamos batallando para meterlas miren así le hago yo ya que metí las 26 ahora sí voy a rodear otra vez el pétalo y voy a fijar bien ahí en donde inicia el pétalo voy a fijar bien las chaquiritas ahí le voy a dar una vuelta y luego voy a tomar el pétalo siguiente y ahí voy a darle dos vueltas al otro pétalo para volver a forrar el pétalo siguiente aquí ya metí las 26 chaquiritas del segundo pétalo y ahí le estoy dando vuelta por atrás al pétalo otra vuelta para que queden bien fijas y ya miren ahí ya nada más voy a agarrar el otro pétalo y le voy a dar dos vueltas también para que queden muy fijas las chaquiritas y así nos vamos a ir haciendo todos los pétalos este es el último pétalo ahí ya lo estamos acomodando pasamos para atrás luego rodeamos el pétalo así miren por detrás y le damos dos vueltas y ya que nos queda por enfrente el alambre ya le vamos a poner aquí el centrito de la flor vamos a tomar la chaquirita y le vamos a meter unas 18 chaquiras primero vamos a atravesar de arriba hacia abajo la chaquira así miren y vamos a rodear fijando el alambre en una de los pétalos luego lo vamos a atravesar esquineado bajamos otro poquito de chaquirita como una 6 chaquirita y ahí le damos vuelta a otro pétalo para fijar que se atravesó para aquel lado ahora vamos a cruzar para este lado para que nos quede así como tres veces atravesadito por el centro así y ahora la última la última cruce ahí y terminamos fijando en este lado de abajo el alambrito en el pétalo ya que lo tenemos bien fijo y todo el centrito lleno pasamos para atrás el alambre y en esta parte de aquí donde hicimos el entorchado ahí lo vamos a fijar para cortarlo y lo que quede lo vamos a vamos a cortarlo y con la pinza punta plana lo enrollamos así enrolladito enrolladito y ya lo metemos por el medio de la flor para que quede oculto y no nos vaya a picar le acomodamos los petalitos y así nos va quedando nuestra florecita de hermosa ahora le vamos a hacer el ganchito del portadije con esta basecita cilíndrica le hacemos así miren un arito lo pasamos para enfrente y con la pinza punta plana ahí le empezamos a hacer el nudo de rosario dándole unas dos o tres vueltas y ya que le hacemos bien el arito pues le tratamos de acomodar bien el alambre aquí para que quede pues limpio nuestro trabajo le cortamos lo que le sobre y le pulimos muy bien y así nos queda nuestra hermosa flor con el portadije ahí el arito de portadije miren que bonita nos quedó ahora vamos a ponerle la cadena abrimos la la argollita luego le metemos la cadena y también el el ganchito de de perico cerramos la argolla y al otro lado también le vamos a hacer lo mismo pero primero le vamos a meter la flor esta cadena la puse así sencillita pero ustedes le pueden poner ya sea que le hagan engarces o algo pero a mí se me hizo que así se ve bonita ahora vamos a hacer los aretes con esta gota y el alambre calibre 22 vamos a tomar la gota y el alambre y vamos a meter el alambre por la pancita gorda de la gota y aquí arriba le vamos a dejar un poco de de alambre aquí miren voy a decirles cuánto le van a dejar son tres centímetros y medio que viene siendo una pulgada y media aquí ya le estoy dando la vuelta de de fijar a la gota y luego ya le damos la vuelta de bisel dándole dos vueltas a fijarla bien en el alambre base y en esta parte vamos a poner la chaquirita alrededor aquí le vamos a cortar vamos a medirlo son 14 centímetros que vienen siendo cinco pulgadas y media ese trocito de alambre solo vamos a dejar comenzamos metiendo el alambre por la chaquirita así como lo hicimos en los otros pétalos de la flor van a ser aproximadamente 40 chaquiritas y cuando ya tenemos todas las chaquiritas metidas vamos a rodear la gota así así de esta manera y aquí en el alambrito base le vamos a dar una dos vueltas para que se sostenga bien y quede muy hermosa nuestro trabajo ya que le dimos ahí las dos vueltas pues ahora le vamos a terminar de hacer aquí arriba a la basecita del alambre el arito donde va a ir metido el broquel tomamos la pinza punta cónica y le hacemos así un arito ahí vamos a meterlo en el broquel aquí tiene un orificio por donde lo vamos a meter ahora si terminamos de hacer como un nudito de rosario así para sostener bien el broquel aquí le vamos a dar dos o tres vueltitas para que quede ya bien cerradito el arito nos ayudamos con esta pinza y con la pinza de corte le cortamos el excedente le vamos a pulir bien pulidito así y ya nos queda listo nuestro arete para hacerle una espiral con ese alambre que quedó miren vamos a medir este para que sea una espiral del tamaño que me gusta a mi tiene que ser de 6 centímetros que vienen siendo en pulgadas dos pulgadas y media entonces ahí le empezamos a hacer el espiral por la puntita así doblando y así nos vamos haciéndole hasta que lo terminemos y aquí lo acomodamos bien al principio del del arete y así se va a ver y este es el otro arete que ya lo tenía hecho miren pues este es el este es el proyecto que les traje con mucho cariño espero que sea de su agrado si les gustó pueden regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita nos veríamos en el próximo video amigas que Dios las bendiga siempre amigas hasta luego chistes chistes y se va a ver que sea éxito y